¿Quién es David Ortega, el ex participante de Survivor México, que ahora es novio de Wendy Guevara? Pues bueno, Wendy Guevara está en pleno romance y sus fanáticos se encuentran bastante intrigados por este nuevo novio. Wendy Guevara se convirtió en la sensación de la televisión después de su participación en La Casa de los Famosos. La influencer saltó de las redes sociales a la pantalla chica para robarse el corazón de todos los espectadores y alzar la voz para la comunidad LGBT. Ahora la ganadora se encuentra de nuevo en la mira por su posible novio, David Ortega, el participante de Survivor México. David Ortega conquistó su paso por TV Azteca como uno de los participantes más sexys de la reality de supervivencia. Sin embargo, el actor no avanzó lo suficiente como para perfilarse entre los finalistas de su temporada. El guapo modelo continuó con su camino en los medios de comunicación, buscando su siguiente gran oportunidad, aunque actualmente está en boca de todos por su posible romance. El amor puede aparecer en cualquier lugar y cualquier momento, convirtiendo a Wendy Guevara en la nueva prospecta de Cupido para este año. Puede que La Famosa esté viviendo su auténtico momento del lunes de mil frente a todos sus seguidores. Y pues bueno, David Ortega, el actor y participante de Survivor México, causó mucho revuelo en redes al ser visto con Wendy Guevara de vacaciones en Puerto Vallarta. El famoso originario de Jalisco es conocido por ser el ganador del concurso. El doble de William Levy, además de construir una larga carrera en el modelaje y crear su propia línea de trajes de baño. En las historias de Instagram de Wendy Guevara, la famosa expresó el gran cariño que tiene por David Ortega, lo que levantó la sospecha desde una posible relación amorosa entre ambos, ya que se sabe que los dos están solteros. Sin embargo, en ningún momento se habló de un noviazgo, por lo que se trata de una simple especulación. Aquí hablan de qué pasó con Marlon, el ex de Wendy Guevara, y pues bueno, los problemas de Wendy Guevara con Marlon escalaron bastante después de su salida de radio y de Televisa. La famosa se mostró bastante cercana a su supuesta pareja los días posteriores a la finalización del programa. Sin embargo, las acusaciones de abuso y problemas en la relación finalmente orillaron a la ganadora a declararse como soltera ante las cámaras. Actualmente Marlon Colmenares continúa construyendo una carrera en el género urbano de la música, utilizando sus redes sociales, en especial Instagram, para compartir con sus más de 250.000 seguidores los próximos proyectos que está planeando para el resto del año. Y pues bueno, David Ortega, el guapo participante de Salvador México, podría ser finalmente el romance que Wendy Guevara necesita para olvidarse de los terribles obstáculos en el amor que le hicieron dudar acerca del próximo paso en su vida después de gran triunfo en la casa de los famosos. Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que si quieren estar al pendiente de más información, no olviden dejarme su poderoso like, comentar, compartir y suscribirse. Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima.